octubre está cumpliendo con el guión es un mes tradicionalmente bajista para las bolsas y después de las caídas que se vieron ayer del 1% a ambos lados del atlántico hoy vemos otra vez recortes también de entorno al 1% en las plazas del viejo continente el ibex 35 se deja a estas horas un 1 con 3% y está al filo de los 9.000 puntos justo en el soporte que tiene en la zona de los 9.025 9.030 puntos dentro del selectivo español caen prácticamente todos los títulos destacan los recortes en viscofán en amadeus y sin embargo prácticamente sólo uno cotiza en positivo como es acciona gracias a un informe favorable de rbc que inicia su cobertura con un precio objetivo de 115 euros en el mercado continuo destacan las subidas en solaria porque este mismo informe de rbc dice que tanto acciona como solaria están muy bien posicionadas de cara a un auge de las energías renovables el tema de la sesión es sin duda reino unido y el brésil boris johnson presenta hoy su última oferta respecto al brésil a bruselas ya ha ofrecido algunas pinceladas en el congreso de los toris y en principio ha dicho que renuncian al control aduanero en la frontera con irlanda del norte pero que en ningún caso van a renunciar al control de las fronteras del reino unido por lo tanto en principio este nuevo proyecto esta nueva idea de brésil se encontraría con la oposición de la unión europea que todo indica que no renegociará este acuerdo a lo largo de la tarde es posible que se conozcan más noticias al respecto estaremos pendientes y también a lo largo de la tarde se va a conocer un dato importante como es el informe de empleo de la consultora adp en eeuu los inversores estarán pendientes de esta referencia porque precisamente un dato en eeuu el ism manufacturas fue el detonante el causante de las caídas a ambos lados del atlántico ya saben que el informe de la consultora adp es la antesala del informe de empleo que se publica el viernes en eeuu a estas horas los futuros estadounidenses se dejan en torno a medio punto porcentual todo el tema de eeuu y china sigue muy presente ya saben que la semana que viene hay reunión de ambas potencias y también comentarles que los expertos dicen que este deterioro en el dato de manufacturas tanto en eeuu como a nivel global se debe precisamente a todo lo que está ocurriendo entre eeuu y china